Buenas, buenas, buenas a todos. Vale, sí, parece que funciona bien el audio. Vamos a poner también la cámara. Vale, bienvenidos a todas las personas, ¿vale? Somos bastantes en la sala, ¿vale? ¿Se siguen agregando personas? Vale, vamos a ver si luego al final de la reunión se conecta también Medi con nosotros y lo podemos ver y nos da algunas palabras. Pero bienvenida a todas las personas que estén en la sala. Soy David Reyes. Para las personas que no me conozcan, vamos a ver una oportunidad de negocio que vamos a compartir bajo testimonios de cómo está funcionando. Pero antes de nada, daros la bienvenida a todos vosotros. Soy muchísimas personas. Quiero dejar claro que abajo hay una pestaña que se llama Preguntas y Respuestas y quedará abierto para que en cualquier momento podáis escribir las dudas y luego, mediante termine la presentación, responder a todas las personas que hayan inscrito por allá, ¿vale? Así que sin más preámbulo voy a compartir la pantalla. Vale, espero que se vea perfecto. Compartir pantalla. Pero en un momento que siempre que comparto compartiendo el sonido y optimizando el vídeo se pone muy lento el zoom y hay que desactivar estas opciones. Vale, listo, ya estoy compartiendo por aquí. Y vamos a comenzar. Vale, ya estáis viendo por aquí. Bien, vamos a dejar la cámara puesta igualmente. Si se pone lento pues la quito, pero en el momento vamos a dejarla ahí. Pues bien, vamos a hablar sobre la empresa que se llama CAP3.io. Pero antes de empezar a hablar sobre la empresa o qué significa este nombre, vamos a deslingar lo que es una descarga de responsabilidad. Como siempre yo digo, esto lo podéis leer vosotros mismos, pero todas las personas que estáis aquí en esta presentación sois personas mayores de edad, de los cuales os recuerdo que toda inversión, ya sea física o ya sea por internet, toda tiene su riesgo y cada uno debe asumir su riesgo. La cantidad de capital que se pueda permitir perder puede hacerlo a través de internet o puede hacerlo construyendo una empresa en la calle. Porque te puede ir bien como te puede ir mal. Sabiendo esto y tomando tu responsabilidad de pertenecer al negocio o no, vamos a hablar sobre la empresa de CAP3. ¿Qué significa CAP3? Pues CAP3 significa capitalízate con la web 3. Y ahora vamos a ver qué es la web 3. Para las personas que no sepan qué es la web 3, nosotros hemos tenido una especie de avance tecnológico desde web 1, web 2 y web 3. Y ahora vamos a ver las pautas de cómo se diferenciaba entre cada una de ellas. Por ejemplo, vemos la web 1, que era cuando nosotros podíamos navegar y a través de un usuario y una contraseña podríamos entrar en una oficina que llamamos back office o directamente en páginas web. La 2.0 incluyó lo que son las redes sociales, en donde en una barra de herramientas, nada más que cliqueando en Facebook, en Twitter, etcétera, estábamos en las redes sociales compartiendo con toda la comunidad. Y ahora en la web 3 conectamos directamente nuestra billetera descentralizada a una web. ¿Eso qué significa? Pues por ejemplo, las personas que ya están activadas lo saben, pero las que no, si a ti te comparten el link de CAP3 y tú no tienes ninguna billetera abierta, ni la tienes descargada ni nada, simplemente lo que vas a ver es una web, una web con información. Si tú tienes, por ejemplo, MetaMask abierto y tienes ya pues el requisito mínimo que es tener BNB, que es la cripto que se utiliza para gas, para comisiones, y USDT BIP20, que es la que se utiliza para invertir, pues te va a pedir, la misma web te va a pedir conectar con MetaMask y al darle que sí, directamente la web se te va a abrir y vas a ver una información que antes no veías. Entonces, tu MetaMask o tu billetera estará conectada directamente a una web con un SmartContra y esto te va a permitir generar lo que es, bueno, todo tipo de comisiones y movimientos dentro de esta web y que va vinculado a Blockchain como también a tu MetaMask. Por lo tanto, cualquier movimiento, cualquier retiro que hagas ahí, todo va a ser automatizado en un segundo y no es controlable por una persona de arriba que diga, mira, te voy a congelar la cuenta mañana porque no tengo liquidez o a ti no te voy a pagar porque eres muy feo. Pues no pueden hacer eso la empresa porque lo tenemos todo a través de un SmartContra automatizado y tú retiras y ya está ahí la liquidez para tú tenerla en tu billetera. Te tarda un segundo y Blockchain es la encargada de separar toda esta liquidez, por lo tanto, todos los números que vemos ahí son totalmente reales. Bien, como vemos aquí, capitalizarte en la web 3, ¿vale? Lo puedes hacer a través de un proyecto descentralizado donde no tienes que pasar por un CAIC, no tienes que hacer un registro, yo me llamo fulanito, este es mi correo, esta es mi contraseña, no tienes que hacer nada de eso. Por lo tanto, puedes participar desde cualquier parte del mundo, cualquier país. Al ser descentralizado, es igual que en Bitcoin, que tú puedes ir a Blockchain, ver el precio del Bitcoin o puedes comprar Bitcoin de cualquier parte del mundo o manejarlo de cualquier parte, ¿vale? Como vemos por aquí, estarás ganando diariamente y de forma inmediata a través de un SmartContra, ¿vale? Está todo automatizado. Para las personas que quieran saber un poquito más sobre el SmartContra de la compañía, pueden pedir la presentación por PDF donde el vínculo directamente este, al hacer clic, te va a llevar al SmartContra de la empresa donde vas a ver todos los movimientos. ¿Qué es el SmartContra? Pues es el libro abierto de finanzas de la compañía, donde vas a ver qué personas se están registrando, cuántas horas hace que se ha entrado un registro, cuánto tiempo hace que ha entrado un pago, qué pago han comprado, cuándo las personas han hecho un registro, un retiro... Lo vas a ver todo y si tú quieres, entra en un pago y puedes hacer un seguimiento de hacia dónde va ese pago, hacia dónde lleva la empresa ese pago. Y eso es una cosa muy importante que vamos a ver aquí ahora también en directo. No voy a hacer el seguimiento, pero sí os voy a decir hacia dónde va. Especialmente ahora vamos a ver cuando un cliente deposita hacia dónde va y cuál es el modelo de negocio. En este caso, cuando entramos y nuestro capital se pone a funcionar en el negocio, ya sea por ejemplo 1000 USDT para que lo tengamos al número redondo, de esos 1000 USDT, 65% va a operar el trader. El 25% queda para un plan de referido y el 10% va para la empresa, la cual un 5% ya lo destina automáticamente para los programadores, para cuando se pida algún cambio, pues ya tenga el dinero pagado para hacerlo. Vale, aunque se destine el 65% de nuestro capital, nuestro capital va a trabajar el 100%. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que si a mí la empresa me paga en un mes, por ejemplo, 5% y yo he invertido 1000, pues a mí me van a pagar el 5% de 1000. ¿Vale? No me van a restar un 35%. Lo que pasa es que la empresa para pagarte a ti el 5% de 1000 o el 6 o el 7 o el 8 o el porcentaje que haga, la empresa no hace ese porcentaje, la empresa hace un porcentaje mayor para hacer el equivalente a ese 65 que está trabajando y a ti pagártelo como un 100% del capital que tú pusiste. ¿Vale? Así que siempre todos los clientes cuando entre van a entrar con un capital y van a salir con el doble. Yo entro con 1000 y salgo con 2000. ¡Punto! Esa es la funcionalidad del negocio. ¿Vale? En ese 2000 está incluido tu capital, por lo tanto tienes un 100% de beneficio menos comisiones que haya por retiros etcétera entre medio. ¿Vale? Por lo tanto está bastante bien el negocio y lo puedes acelerar mediante el plan de comisiones. Ahora, la forma de entrar es bien sencilla, pero antes de nada, aquí mismo, cuando una persona hace un depósito directamente y va al broker a trabajar porque la empresa trabaja con cuatro brokers, nosotros podemos incluso, no sé, os puedo hacer una pregunta por allá afuera, pero ¿qué empresa te dice que tienen un trader que hoy te han hecho un 0,1%, un 0,2%? ¿Dónde están esas operaciones? Sabemos que es real, es mentira, luego no tienen liquidez, no te pueden pagar porque detrás no hay nada. Todo esto viene a través de un englomado de empresas, una que se llama Sci-Fi, otra es Cap3 y otras que tiene Medi ya desde 2018 de Network Marketing, en la cual pues ya llevan con un servicio trabajando prácticamente más de cuatro años. Hay cuentas auditadas por clientes de más de tres años con este servicio. ¿Qué es lo que significa? Que este servicio, el mismo donde nosotros estamos depositando para que trabajen, ya llevan trabajando cuatro años. Y eso es una alegría porque saben llevarlo, es decir, podemos hacer un network marketing agresivo durante muchos años porque el servicio pasivo es real. Es más, voy a dejar por aquí porque tengo una ventana abierta, me voy a quitar el canal de YouTube, me voy a ir directamente aquí, porque esto directamente está en el broker Duprein, que es multirregulado, tiene oficina prácticamente en todos los países. Aquí está Cap3 2024 desde que se lanzó en todo nuestro equipo que estamos trabajando desde el 11 de enero, que se hizo las primeras inversiones cómo ha ido entrando el dinero de los clientes en el broker y cómo está operando en vivo. Esto se ha actualizado hace dos horas. Si yo entro o actualizo la página, seguramente te ponga actualizado o dentro de 30 minutos actualizado. Y podemos ver cómo trabaja la compañía. Prácticamente la compañía empezó aquí y ya ha hecho un 5,51% de profit. Que a nosotros nos paga un 0,1 o un 0,2 o un 0,3 diario. Me da igual. Mientras la empresa sea sustentable, yo prefiero cobrar que la empresa sea sustentable y durar muchos años. Y aquí vemos perfectamente toda la información. Vamos a ver el riesgo que maneja la compañía. Directamente el riesgo que maneja la compañía diariamente es un 0,04, 0,01, el más alto que hemos tenido es de 0,32. Está agarajando por debajo del 1% del riesgo. O sea, esto es buenísimo. Y como vemos, pues bueno, aquí está la escala del balance, cómo ha ido creciendo. Bueno, seguimos con la presentación porque sí que quiero que comprendas un poquito hacia dónde va el dinero, que es un producto, un servicio real. Y ahora vamos a ver lo que podemos conseguir. Para empezar, lo que tienes que saber es que cuando nos manejamos en las redes BNB, nosotros tenemos un comisionado. En este caso, al nosotros vincularnos al contrato SmartContra, que es una vez de por vida, es de 10 dólares. Si luego quieres participar y hacer inversiones, lo puedes hacer a partir de 25 dólares y sus múltiples. Es decir, 25, 50, 100, 300, 5.000. Es hasta infinito, ¿vale? Estos son ejemplos, pero no hay limitantes. Puedes poner 100.000, 500.000, 1.000.000, da igual. Para grandes inversores les gustan hacer el tripack para ganar de todos los bonos ellos mismos automáticamente. Como vemos aquí, la recompensa pasiva es de hasta el 0,3 diario. Y una vez que entras, tú como cliente, cada minuto vas a ver cómo vas a estar subiendo ese volumen o ese capital. Está claro que los que tengan 5.000, 10.000 en adelante son los que van a ver más rápido o más sencillo cada minuto cómo se mueve. Los que estén con 25 es tan pequeña la cantidad que apenas se observa, ¿vale? Bien. Y el contrato termina cuando haya duplicado. Yo entro con 5.000 y me voy a la empresa con 10.000, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de las ganancias diarias. Entro con 1.000, yo estoy ganando, pero David, ¿cuánto es el retiro mínimo? Porque si a mí me interesa retirar para gastármelo fuera o porque quiero reinvertir, que es totalmente opcional, ¿cuánto es el mínimo? Pues el mínimo son 10 USDT. Una vez que lo tengas ahí, se te va a poner disponible 10, 11, 12, 20, lo que sea. A partir de 10 se pone ahí disponible. Ahora, cada 25 USDT, opcionalmente vas a poder hacer interés compuesto. Y esto es algo muy interesante porque habrá personas que lo estén haciendo diariamente. Un interés compuesto diariamente hace una progresión muy alta de tu volumen inicial. Puedes entrar con 1.000 y salir con 2.000 o estar haciendo interés compuesto, olvidarte de esos 2.000 e irte por un objetivo mayor, ¿no? Yo entré con 1.000, quiero llevar mi volumen a 10.000 o 50.000 o 100.000 y luego empezar a retirar cuando esté ganando 2.000 o 3.000 diarios. O sea, lo puedes hacer. Esos son los objetivos. O sea, entras con 1.000 y sales con 2.000 y estos son, pues, lo que puedes hacer entre medio, ¿vale? Retirar y reinvertir. Aquí están los requisitos. Retiro y ganancias máximas por día de momento son 3.000. Ya veremos si esto luego se amplía mal, pero de momento máximo al día 3.000. Bien, vamos a hablar de los bonos y aquí viene la agresividad de los clientes. Cuando yo ingreso a un cliente, yo voy a generar como primera venta directa un 8%. Así que si hubiera un contacto y dice, David, pero yo quiero coger ya la posición, voy a entrar con 25. Me parece muy bien que coja la posición entre con 25. Pero si a los minutos me vas a decir, David, voy a invertir 10.000 porque ya estoy posicionado, ya tengo el dinero preparado, quiero poner 10.000. Pues yo prefiero que esa persona espere unos minutos más que tenga esos 10.000 porque la primera venta son un 8%. Es decir, 10.000 le estás generando ya 800 para ti de beneficio, directamente, en el momento. Si ese cliente entra y pone 25, pues como primera venta es un 8% de 25. La siguiente, 4%, en adelante, todas las que son siguientes ventas, ya sea reinversiones o que pongan capital nuevo, es un 4%. Por lo tanto, esos 10.000, si lo ponen luego a futuro, es un 4%. ¿Vale? Eso es bono directo y reinversiones, tenemos aquí dos. ¿Vale? Luego, todo esto te va a generar, ¿qué? Puntos. Un dólar, 0,5 puntos. Y esto va a servir para que cuando generemos clientes por la derecha y por la izquierda, mínimo una persona en cada lado, para generar lo que es la activación del binario, vamos a generar los puntos y donde tengamos menos, vamos a generar el 10% en beneficio. Ejemplo, aquí tengo 14.000 y en la derecha tengo 11.000. ¿Dónde tengo menos? En la derecha. El 10% de 11.000 son 1.100. Ese día acaba de ganar 1.100. ¿Cuándo lo ganas eso? Cuando te tenés la gana, porque no es un binario a cierre cuando termina el horario del servidor, como hay muchas empresas que cada 24 horas se cierra, ya te entra el pago, tienes que esperar al día siguiente. Mira, si son las 5 de la tarde o las 6 de la tarde y tú tienes esto y tú sabes que puedes ganar 1.100 o los quieres retirar porque te hace falta esos 1.000 para cualquier cosa, tú los retiras, el binario se te consume cuando tú lo haces, tú mismo te estás cerrando el binario y ya has cobrado eso en un segundo. Un segundo tardas en cobrarlo. El tiempo de llegarte a tu boleta está muy poco porque se ha automatizado. Así que tenemos el bolo directo que te va a generar ganancia, que te genera puntos, esos puntos te van a generar ganancias, tenemos bonos que van de la mano. Vamos a seguir. Otro bono que va de la mano, este me encanta. En 5 niveles de profundidad, todos los clientes que tenga directo, que es hasta el infinito de ancho y a 5 niveles de profundidad, imaginaros que esos clientes quieren hacer un compuesto diario, opcionalmente, pero que los quieren hacer para generar más ingresos. Esos clientes te van a estar generando por cada retiro de esos clientes un porcentaje en 5 niveles. Ese cliente retira, le van a cobrar un 8%. Es decir, que de 1.000 va a entrar y va a salir con 2.000, pues tú a esos 2.000 le quitas el 8%. Esa es tu rentabilidad total del negocio. Pero mientras tú, patrocinador, o tú, si tienes cliente, de todas las personas que están en 5 niveles, vas a estar cobrando comisiones cada vez que se retire. Imaginaros, entre una persona os genera ganancias y os genera puntos. Esos puntos os generan ganancias. Esas ganancias os van a generar un retiro, otra vez comisiones. Esos retiros los vas a poder generar para otra reinversión. Reinversión, vuelves a comisionar, vuelves a generar puntos, vuelves a hacer retiros. Y esto es un circulito de bonos que vamos a ver a continuación que se repite y es muy agresivo. Este bono a mí me encanta, la verdad. Aquí vemos un ejemplo de lo que puedes hacer como inversor o como creador de equipo. Puedes acelerar con todos estos bonos, porque se llaman bonos aceleradores. Tú entras con 1.000, estás haciendo equipo, has ganado 1.300 en comisiones y 700 se te ha generado sin hacer nada de forma pasiva. Por lo tanto, tú ya has llegado a duplicar. Lo que pasa es que en vez de hacerlo en 1, 2, 3, 10 meses o más, lo has duplicado mejor en un mes, o en una semana o en un día. ¿Por qué? Porque eso es lo que te da ese beneficio del plan de comisiones, que lo puedas acelerar y generarlo prácticamente semanal o diariamente ese 200%, que es la idea que tenemos con todos los clientes. Ahora, este bono que ya lo habéis comprendido, que genera puntos en la izquierda o derecha y vais a consumir donde tenga menos y vais a ganar el 10%, los puntos que estéis comisionando consumidos os van a servir para un bono de liderazgo, en el cual mediante puntos conseguidos vais a obtener rangos, que es al instante, aparece en la oficina al instante y un bono que también aparece al instante en la oficina, que lo podéis retirar en el mismo momento. Es decir, nosotros hemos consumido 125 puntos, pues mira, pues además nos van a regalar 10 dólares más para retirar por la punta de jara, por así decirlo. Venga, hemos generado 5.000 puntos en la pierna menor porque en la mayor tengo 10.000 y acabo de retirar, pues acabas de consumir 5.000 puntos. Por lo tanto, todos los puntos se te van a ir sumando. Tú imagínate que un día consumes 1.000 puntos, al otro 500, al otro 2.000 y cuando llegas a consumir un total de 5.000 ya has llegado a este rango, mientras has conseguido los demás y has cobrado 10, 20, 40, 100, 200, 400. Vas cobrando todos por rango. Vamos a imaginarnos que subes y directamente en oro llegas a 5.000 comisionados y a ti en tu oficina te pone 400. ¿Qué va a pasar con todo esto? Pues cuando tú retires tus 400, ¿a ti y a tú cuál te va a llegar? 400, 200, 100, 40, 20 y 10. O sea, te llega todo. Eso es para las personas que hacen un rango de golpe que se puede hacer. Y aquí os quiero traer ese resumen de bono que os he dicho anteriormente. Tenemos un plan de negocio muy bueno porque el pasivo es totalmente real, los bonos son totalmente transparentes. Ahora vamos a ver si está por aquí Medi para que pueda decir unas palabras. Pero mirad que directamente con un solo cliente lo que podéis conseguir es un bono directo del 8%, que os va a generar un binario que va a generar punto para el binario que es un 10% que vais a cobrar, que a la vez ese cobro lo vayáis a querer retirar y vuestro cliente también y os van a generar en 5 niveles comisiones. Esas comisiones las vayáis a querer reinvertir y os van a generar de nuevo 400, 4% más puntos de binario, otra vez puntos de binario que vayáis a volver a comisionar. Y esto es sin parar y sin parar de un mismo cliente. Hay estrategias tripadas para inversores que se colocan en la posición en cada lado y lo puede hacer ellos mismo. O sea, imaginaros. Ahora el pasivo va de un 0,1 a un 0,3 diario de lunes a domingo todos los días tenéis para estar generando eso y el promedio mensual neto es de un 6 a un 9% al mes. Mediante vayamos avanzando en el año posiblemente esto se vea aumentado porque la empresa ha dicho que nos quiere más o menos este año llegarlo al 10% y de ahí en adelante de un día un quinto. ¿Vale? Bien, con todo esto os dejo lo que es el link oficial de la empresa de Telegram para que os agreguéis, veáis las herramientas, veáis toda la información, está actualizado de forma automática, sin saber nada, sin grupo. Estáis ahí, cuando la empresa ponga un comunicado lo vais a ver. Con todo esto daría por terminada la presentación. Ahora sí, sección de preguntas. Vamos a ver también por aquí si está en los asistentes de Medi. Voy a pedir a Medi si está, que levante la mano porque hay muchas personas en la sala. A mí me va lenta la sala. Por compartir antes... Vamos a ver, voy a subir por arriba. Y ahora miro las preguntas porque hay algunas personas que escribieron. Vale, un segundito porque hay muchas personas en la sala. Vale, vale, vale. Se llama ISF. Perfecto. Te voy a subir a panelista directamente para que puedas poner también la cámara si quieres. ¿Vale? Ascender a panelista. Bien, voy a abrir por aquí también la sección de preguntas y respuestas. Vale, bueno, aquí está. Saludos, Medi también. Vale. Vale, Luis López. No te puedo revisar el PDF. Pues se lo pides a tu patrocinador y te lo va a enviar. Encantado. Si no, tenemos un grupo de las personas activas donde tenemos el PDF en muchísimos idiomas ya. ¿Vale? No sé si puedo compartir la pantalla. Hola a todos. ¿Cómo están? Hola, muy buenas. Te escucho un poco flojo. Voy a subir por aquí. Vale. Tienes acceso a compartir pantalla. ¿Vale? También por si quieres. Bienvenido, Medi. Hola a todos. ¿Cómo están? Qué gusto. ¿De dónde me firmo? ¿De dónde me firmo? Qué emoción escucharte, David, en esta súper presentación. Gracias a todos de estar aquí conectado. Yo soy Medi Mustawi, cofundador de CAP3, co-creador de CAP3. Y estamos muy emocionados de recibirlo, de recibir todo el equipo de David Reyes para este lanzamiento que estamos preparando en 2024. Entonces, como saben, CAP3 lo lanzamos en 2023, como un año de prueba, un año de consolidar todo. Y como saben, los que estaban inscritos, hicimos una actualización del Smart Contract este fin de semana. Y no se logró hasta el final. Entonces, a partir de mañana se van a poder hacer las inscripciones de nuevo. Entonces, hoy no está habilitado las inscripciones. Estamos trabajando con los programadores en este punto para que mañana se habilita de nuevo las inscripciones y todo regresa a la normal. Entonces, más que nada, David, quiero compartir este mensaje que hoy, si las personas ya quieren aprovechar de posicionarse, hoy no pueden, hasta mañana. Así que tomen, les vamos a invitar a unirse al canal Telegram de CAP3 para siempre estar atento de las mejoras. ¿De qué se trata esta actualización? El primer año todo salió de maravilla. Todo funciona como reloj suizo y qué bonito es tener un negocio de ahí de cada vez que te escucho presentar. Me emociono de nuevo de saber que tenemos entre las manos un negocio infinito, un negocio que está tan bien diseñado que detrás hay una creación real del dinero y que tú puedes seguir en tiempo real, rastrear todo el dinero, cómo se mueve el dinero y que todos los números concordan. En este sentido, con estos tres puntos tenemos todo para hacer CAP3 un negocio muy grande que puede recibir miles para anunciar millones de personas adentro de CAP3. Y el primer año, el único reto que teníamos, claro, el primer año siempre hay retos, el único reto que tenemos era la escabilidad. El hecho que cuando más gente tienes abajo de ti, más el costo de FIE aumenta, no de nosotros, pero de la blockchain. Entonces, los últimos 10 meses estuvimos resolviendo este tema porque es programación de alto nivel, ¿no? Hablamos de programación web 3. Tampoco no se ha hecho mucho binario con web 3. Entonces, somos pioneros innovando en muchas cosas. Y apenas este fin de semana estábamos probando justamente de actualizar los 10 meses de trabajo. Es el único puntito que está arreglado el motor del vehículo de CAP3, que ya estamos en esto, y justo entrando en el buen momento, que ya van a tener todo el vehículo listo para que puedan arrancar fuertemente. ¿Y cuánta gente podemos ayudar? CAP3 puede ser a partir de $25. Es muy accesible, es fácil de uso, todo está automatizado. Entonces, hay todo entre las manos para que realmente la podamos hacer en grande juntos. Así que muchas gracias, David Reyes, junto con toda tu comunidad. Están haciendo un trabajo enorme. Apenas se está iniciando el CAP3. Y sabemos también la escasez que hay de oportunidad afuera, ¿no? Si comparas afuera, conocemos muy bien la industria. Puede ser una escasez de oportunidad donde ahí viene la necesidad de la innovación, ¿no? De la tecnología, de la innovación, la transparencia. Hoy en día, las personas piden cada vez más transparencia en los números. Y qué mejor tener a la vez el libro contable de CAP3, que está en la Binance Smart Chain, y a la vez el libro contable del trading con MyFixbook. Y los dos juntos, pues ya tienen toda la información concreta para tener esta certeza que están en el lugar correcto y en el momento correcto, ¿no? Ya somos casi 100 personas conectadas esta noche. Entonces, apenas estamos arrancando. Son de los primeros mil personas en CAP3. Pero nuestra visión el próximo año puede superar las cinco cifras o seis cifras en términos de personas en la comunidad. Entonces, sé que en esta sala va a haber los próximos diamantes coronas de CAP3. Y más el momento. Estamos, chicos, en el momento más importante para que se puedan capitalizar, crear un negocio, crear un cash flow continuo, diario, en cripto, para que puedan aprovechar del próximo bullrun de las criptos, ¿no? No sabemos cuándo va a llegar, que el Bitcoin va a subir de nuevo, que las todas criptos, la web 3 y todo se va a subir de nuevo. Y al menos ustedes podrían estar amistos a este momento tanto en capital, porque van a construir un negocio muy poderoso, y también a la vez de conocimiento, porque todo lo que aprenden con CAP3 y todo lo que enseñan otras personas es bien interesante a este nivel. Así que David es lo que quiero compartir. Si tienen preguntas, con mucho gusto les podemos contestar. Entonces, Henry, la inscripción es de 10 dólares más 25 en el primer plano. Exactamente, 35 dólares en total, 10 de inscripción única, y después licencias de 25 de sus múltiples. Ingresé tarde, son los dueños de esta plataforma, o si es importante, no es problema de la legalidad. Luis CAP3 no es una empresa tal cual, es un smart contract. Está en la web 3, en la Binance Smart Chain. Está 100% en la blockchain. Entonces, tienes acceso a todo el libro contable, la compañía, directo a la blockchain. Precisamente, Mehdi, puedes compartir, las personas cuando entran, y ese 65% que va para trabajar los bloques, puedes compartir, por ejemplo, desde el smart contract, para que la gente vea cómo tú haces un seguimiento de un plan cualquiera. O sea, se reparte, y puedan ver que es totalmente transparente, que ellos mismos pueden verlo. Entonces, aquí está el smart contract. No sé si ven mi pantalla, David. Sí. Ok, entonces, eso es el smart contract actual, que no el nuevo que estamos actualizando. Se termina por 56. Entonces, hoy pueden ver que hace dos días hicimos la migración, tratamos de hacer la actualización en el sábado. No funcionó. Y hace dos días que paramos las inscripciones. Pero ahí puedes ver todo lo que ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, la última persona que pagó. Aquí podemos ver eso acá. Y aquí puedes ver que la repartición, ¿dónde va el dinero? Tú puedes rastrear el dinero. Que de los 25 dólares que compro, 5% van, los 10% de CAP3, 5 y 5, para los programadores y para CAP3, y 65 en la wallet de trading. La wallet de trading siempre se termina por D33. Entonces, aquí puedes ver que hay 1.700 dólares en esta wallet de trading. Y puedes ver que hay retiros, que hay dinero que entra, pero tú puedes seguir todo el dinero, por ejemplo. Desde esta wallet se manda el capital de trading y también se pagan los rendimientos de los clientes. Por ejemplo, podemos ver, hubo muchas transacciones. Como pueden ver, la comunidad está on fire, muchas compras de plan. No tienes hasta todo el historial desde el inicio. Por ejemplo, aquí podemos ver que hubo una transferencia hace 3 días de 4.826. 4.826. Y otra que está por aquí de 3.333. Ok, eso es el dinero. Y de este dinero sale para llegar a la cuenta de trading que está aquí, lo que nos mostró David. O tú de este punto, puedes ir en esta parte que dice Story. Y puedes ver los depósitos. Los depósitos como los Visroom. Los retiros, este por ejemplo, ¿de qué es? Cada sábado, el broker va cobrando un performance fee. Ok, entonces ahí se va cobrando un performance fee. Y aquí puedes ver el depósito de 4.480.000. Que son 4.800 dólares. Es el que vimos antes. Aquí puedes ver todas las operaciones ganadas, perdidas, etc. Y este de 3.333. Entonces, puedes ver cuando el dinero entra en el trading, cuando sale. Realmente tienes todo el rastreo del dinero posible con estos dos links. De la blockchain y del MyFixbook. Ok, y si hay más cuentas, cuando habrá más cuentas de trading. Todas las cuentas de trading de Cap3 tendrás auditoría con MyFixbook. Para que tú puedas revisar cada operación. Entonces, en ganancia. En ganancia al mes. Al momento estamos entre un 6 y un 9 al mes. Es lo que llevamos en un año. Entre 6 y 9. Y nuestro objetivo este año, desde el inicio, era el objetivo de 2024. De romper la barrera de los 10% mensual. Entonces, poniendo estamos entre 6 y 9. Y en 2024, a cualquier mes. La idea es de pasar la barra de los 10%. Y luego, oscila entre 10 y 15% al mes, Luis. Pero preferimos iniciar conservador, aumentar con el tiempo. Preferimos empezar de esta manera. ¿Me puedes ayudar con el link de registro? Sí, claro. Te vamos a ayudar. Solamente que las inscripciones, a partir de mañana. Ahorita, posicionanse. Dan su palabra a la persona que la invito. Posicionanse en el Excel de la persona que la invito, etc. Para que cuando iniciamos de nuevo las inscripciones, todos se posicionan en el lugar correcto. Gustavo, todavía no estamos en esto. Por eso que tengo el tiempo muy contado. Porque trabajamos con los programadores en esto. Y mañana va a estar de nuevo disponible. Y esta actualización que hacemos no es algo que se va a hacer muchas veces los próximos años, ¿no? Son momentos muy claves en el cual tenemos que actualizar el sistema porque, pues, hay algo que mejora el del vehículo. Pero este detalle es el único detalle que vimos en un año. Así que no habrá más de lo que estamos viviendo en estos dos, tres días. Las ganancias de los efectos accederán al duplicado de las inscripciones. Sí, Henry. La respuesta es sí a tu pregunta. Pues, de mi lado es todo, David. No sé si quieres que conteste otra pregunta. No, principalmente lo que quieren saber las personas es cuándo van a poder hacer nuevos depósitos porque había clientes que querían comprar más depósitos. Y hay muchas personas esperando el link de referido. Entonces, el link de referido lo podemos coger, pero es mejor no tocar la oficina, ni clientes nuevos, ni hacer depósitos nuevos hasta que Mary lo diga. ¿Por qué? Porque si están haciendo configuraciones y vuelve a entrar, pues, nuevas compras o nuevos links, etcétera, pues, bueno, vamos a dejar que termine para que no haya de nuevo un conflicto, ¿vale? Directamente, vamos a trabajar, Mehdi, no sé lo que puedes decir, ¿cómo vamos a trabajar a partir de mañana si ya está lista la oficina? ¿Vamos a volver al Smart Contra Antiguo? ¿Cómo va a hacer todo? Sí, sí, todo va a estar normal. Todo va a regresar a la normal, como lo ves, normalmente que a tres no habrá ningún cambio, no habrá ningún cambio en su oficina. Vale, o sea que todo el mundo va a encontrarse con su capital, sus clientes y su volumen y todo, ¿vale? Vale, ya lo sepáis. Lo mismo algunas personas, si entra hoy, lo suyo es que os esperáis mañana, y actualicéis la página, aunque os ponga migrado o etcétera, no hay caso, mediante vayáis actualizando, volverá a tener la información que tenía anteriormente, ¿verdad, Mehdi? Sí, así es, si se conectan ahora, van a ver toda la información que les corresponde. Vale. Entonces, les vamos a pedir de no hacer, de no tocar a nada, hasta que mandamos un comunicado en los grupos de WhatsApp y de Telegram. Por favor. Pues, muchas gracias, Mehdi. Yo con esto termino la presentación de hoy. Vamos a tener todos los lunes presentaciones y vamos a ver en la semana qué otros líderes se incluyen a dar presentaciones públicas los demás días, para que podáis estar invitados o podáis asistir a dudas. Y nada, Mehdi, te dejo para que des las últimas palabras y cerramos la sala. Pues, gracias a todos, están realmente en el mejor momento para iniciar este proyecto y lo están sintiendo, ¿no? Que todo está coherente, que todo está real y estamos apenas aquí en estos, definiendo los últimos, puliendo los últimos detalles para que podamos romperla y marcar historia este año, David. Y eso es la idea. Pues, muchas gracias, Mehdi. Muchas gracias a todos los asistentes. Y nada, como siempre digo, nos vemos en los aeropuertos del mundo y espero que tengáis muchos éxitos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.